¿Cómo es posible que esta persona durara 20 años en sus labores criminales? Y que nadie dijera nada, muchos sabían y se callaban, esa es la verdad. Junio 2019, se tremece mi país, unos sicarios atentaron, matan a David Ortiz. Pero se dice por ahí que fue por una mujer, que el pelotero le cogió a un miembro del cartel. Un hombre poderoso y cruel a quien protegen por temor, conocido en la palestra como el abusador. Julio César Peralta por fin comete un error, porque la DEA mandó carta que lo entreguen por favor. Dueño de VIP Room, de Floyd, de la Cuora y de varios restaurantes que están encautados ahora. Más de 40 propiedades, programas y emisoras, el rey de la cocaína domina hasta la tambora. Fue peón de Florian y muchacho de Quirino, y se dice que hasta del chino era un sangriento asesino. Con valor e inteligencia fue construyendo el camino, César no dejé evidencia vistiendo de traje fino. Formó una red de 18, entre ellos varios famosos, que de figuras públicas lo convertí en mafioso. Pelotero, político, incluyendo varios artistas, que son tataferro mío, lo tengo apuntao en la liga. 20 años sin ser descubiertos, mande droga a Nueva York. De nuevo, en la punta a dos. De los capos de RD, yo vengo siendo el mejor. De nuevo, en la punta a dos. 20 años sin ser descubiertos, mande droga a Nueva York. De nuevo, en la punta a dos. De los capos de RD, yo vengo siendo el mejor. De nuevo, en la punta a dos. Con su vaso L, esas copas son L, con su vaso L. Tení una colección de copas, de la marca Hermes. Solamente de lujo me la compré con lo verde. Dejaba cien mil en propina, el abusador resuelve. Yo dejé mi nombre hecho pa' que el mundo me recuerde. Felicano en boca chica, varias propiedades en el Naco. Burlo del sistema, vivo la vida de un capo. Me cerraron el panino, también el zapatazo. Ahora están atrás de mí, tengo un par a todo el mundazo. Un contato en Colombia que me cogía la seña. Un capo de mi país, conocido Toñoleña. De México a Tateza, metiendo la tonelada. Me estoy burlando del mundo, me le río a carcajada. Los zapatos, lo más caro, yo me lo compro por pares. El peso de mi muñeca, equivalente a un Marlaren. Marisol Franco, mi esposa, millones de pesos en joyas. Estuvo conmigo en la mala de cuando estaba en la olla. Se merece más de ahí, si su esposo vende kilos. Y más que su hermana, eco madre de Danilo. Agarraron a mi esposa, me quieren extraditar. Pero si yo quiero en guerra, guerra, yo le voy a dar. Conocen mi parte débil, no conocen mi maldad. Gan su trabajo buscando que yo no me voy a entregar. Hablamos el miércoles, que el martes habla mucha gente. A Chandy King Rapper, Fultrao de los Barrotes. DJ Omar produciendo en KM Studio. El que redacta la verdadera historia, lo que se vive a diario. Esto es una triste realidad de mi país, jaja. Esta historia continuará. Esta historia continuará.